hola te tengo una muy buena noticia mi curso arte en cajas está casi listo para que puedas comenzar a aprender disfrutando de esto que nos gusta mucho la pintura decorativa en esta oportunidad aplicada solo a las cajas aprenderás a decorar los diferentes tipos de cajas en sus diversas formas con distintas técnicas si desde las más sencillas hasta algunas más avanzadas en mi curso te enseñaré todos mis tips y secretos para dejar las cajas hermosas como una verdadera obra de arte espero que te guste mucho la idea y seas parte de este nuevo grupo ya que no hay límites puedes accesar a mi curso desde la ciudad o el país donde te encuentres ya que este curso es 100% online una de las ventajas de nuestro curso es que puedes tener los accesos que tú desees no hay límites podrás ver las clases todas las veces que tú deseas y contarás con todo mi apoyo y orientación personal para todos tus proyectos y consultas para ti que quieres comenzar un nuevo negocio que te parece la idea aprender a decorar cajas para fiestas para aniversarios para bautizos 15 años matrimonios etcétera te tengo una buena noticia he preparado un módulo especial para eso en el que no solamente te enseñaré a decorar diferentes tipos de cajas con estas temáticas sino también te enseñaré cómo ponerle precio a tu trabajo a tu trabajo qué te parece si te gusta la idea entonces comunícate conmigo en la descripción del vídeo te dejo todos mis contactos y espero que te animes a ser parte de este hermoso grupo espero chao chao